Enlace Radio 6 AM Tras dos años de estar realizando Enlace Radio 6 AM a través de la virtualidad desde sus casas, vuelve a la presencialidad este formato radial y televisivo único en la región del Magdalena Medio, dirigido y presentado por Janet Rueda Navarro junto a Pedro Severiche. Llegar al set implicó un trabajo de adecuación para entregar un programa de calidad a sus televidentes. Bueno, luego de dos años de ausencia en estudios, regresa nuevamente al set enlace Radio 6 AM, aprovechamos un poco el periodo en el que estuvimos, no receso porque el programa siguió saliendo de manera virtual, donde no estuvimos presencialmente para, digamos, hacer ajustes técnicos, hicimos un cambio en la infraestructura, en las cámaras, en el sistema de sonido, haciendo todo esto para poder dar y llegar de la mejor manera a los televidentes y volver nuevamente con todas las garantías para un programa de excelente calidad. A pesar de las interferencias y las fallas por la virtualidad, Enlace Radio 6 AM estuvo durante dos años en los hogares barranqueños y de la región, dando a conocer los hechos noticiosos del día a día de lunes a viernes. Claro, la virtualidad tiene eso que, digamos, depende uno de muchos factores, la idea de estar presencial, bueno, primero, pues ya, digamos, es parte del proceso normal y de la normalidad que se debe volver, y bueno, lo otro es porque nos garantiza un mejor producto para los televidentes, para quienes nos ven, para que vean una mejor calidad, un mejor sonido, y bueno, esto va en favor de quienes nos ven cada día. Es por ello que desde la dirección de Enlace Televisión se invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que no se pierda esta nueva temporada cargada de información. Con la apertura nuevamente de Enlace Radio 6 AM de manera presencial, también está abierta la posibilidad para que, bueno, sigan conectados con Enlace Radio 6 AM y muchas más sorpresas que vuelve con Enlace Radio la emisora, vamos a tener contenidos tanto para la radio virtual como contenidos también en el tema digital, todo desde Enlace Radio. Una de las sorpresas que trae Enlace Radio 6 AM es que vuelve el programa de la emisora del canal con el fin de llegar a más personas en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio.